muy bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy y continuamos la aventura estamos en los jardines y vamos a buscar los gobstons de Zenobia que os parece lo lograremos vamos a ver hay para que equivocamos vamos a ver como se puede ser solo una monta que ahora la acción podemos hacerlo de encima de él no se los gobstons va a estar complicado ¿no? pero se encontraba uno que eran cinco ¿no? a ver a ver no, es una cerradura tú pues sí que de noche me va a costar menos pero está bavo nada ¿eh? nada ¿eh? que voy a encontrar nada de nada ¡rebelo! nada, esto es perder el tiempo chicos mira, aquí tenemos que hacer aquí sí esto sí vale, a punto de llegar a nivel 14 ¡rebelio! 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 ¡guay! vamos a ver las misiones vamos a ver que misiones tenemos la cámara de los mapas ahora que el profesor fija ha regresado tengo muchas ganas de mostrar las páginas de que faltaban ya vamos a ver los mapas que he encontrado bajo la escuela bueno, pues vamos pateando lo tenemos que embarcar en el mapa y sigamos abriendo a ver si encontramos alguna cosa más gatito ahora no se encontrará el camino ojo era Lumos me iba pensando y digo pero Lumos como era vale, he tenido que buscar el marco ah, se pira vale, le doy el 14 vale, aquí tenemos la ¿dónde está la guliposa? la polilla rime la polilla ahora hay que buscar dónde está vale, donde las es que creo que tiene que estar en la misma sala de alguna manera claro, no deberías de cruzar carajos esos en teoría no deberías de cruzar ni una puerta la polilla no va a cruzar ni una puerta rebelde rebelde ahora encuentro la va, vamos a hablar del profesor a ver dónde está la polilla rebelde ah, ahí abajo ¿cómo se va? ah, ahí abajo No ¡Acción! ¡Rebelo! Guay Ya vamos a por delante Echate de veros cuando he paseado por los pasillos y no encuentro nada de hacer Esperaba verle Ha vuelto, por fin El ministro Spavin habla por los codos No dejaba de despotricar sobre dragones rebeldes No quería oír nada sobre duendes Hablando de lo cual... Profesor, han pasado muchas cosas en su ausencia Su amigo, el señor Olivander, me envió una lechuza pidiéndome ayuda para encontrar una varita de su familia que le robaron Anda, ¿sí? Así que fui a la lechucería, como me dijo, y había un montón de estatuas ¿Cómo que estatuas? ¿En la lechucería? Sí, lo que me condujo a un escondite donde encontré al fantasma de Richard Jackdow ¿Quién diablos es Richard Jackdow? Fue alumno aquí hace mucho tiempo Me habló de una cueva secreta Fui allí y justo al lado del esqueleto de Jackdow Encontré las demás páginas ¿Tiene las páginas? Sí Y como Jackdow había seguido el mapa que contenían Cuando encontré las páginas, encontré la ubicación del mapa No es nada menos que una sala bajo Hogwarts ¿Por qué no me sorprende? ¿Vamos? Esperaba esa reacción Ah, y tenemos que llevar el libro Él me lo dijo Lleva el libro Por cierto, la sala se llama Cámara de los Mapas Y allí nos espera un retrato de Percival Rackham ¿El profesor Rackham? Estoy deseando conocerlo ¿Cómo obtuvo ese tal Jackdow las páginas del libro? Es evidente que Peeves las robó Y que Jackdow se las robó a él Ah, Peeves ¿Y pensar que siempre lo hemos tenido debajo? No viene a Rackham Esto promete Esto promete Esto promete Un mapa Eso es Hogsmeade Y esto El bosque prohibido Y cómo no Hogwarts Qué maravilla Ojalá estuvieras aquí para verlo Esa Hola, profesor Rackham Hemos puesto el libro en el pedestal Como pidió Y este es mi... Mentor El profesor Fig ¿Cómo está, profesor Fig? Y usted, joven Ve ahora por qué tenía que regresar con el libro Ya También entiendo por qué llama a esto la cámara de los mapas El que haya llegado tan lejos me indica que posee una capacidad mágica extraordinaria Una capacidad cuyo potencial y poder liberará si demuestra su valía La ubicación de cada una de las cuatro pruebas La ubicación de cada una de las cuatro pruebas irá apareciendo en el mapa Supondrán todo un desafío y le darán acceso a un valiosísimo conocimiento Deberá completarla sin recibir ayuda ¿Recuerda la imagen del pensadero que vio en mi cámara de Gringotts? Sí Usted y su amigo Charles hablaron del traslador y de las pruebas creadas para quien pudiese ver rastros de magia antigua Exactamente Charles es otro de los guardianes Un puesto que nos asignamos siglos a... Por el saber que hemos tenido que jurar mantener oculto Hasta, tal vez, ahora Así que, ni el pasadizo de sus ruinas a Gringotts Ni la cámara acorazada, ni la sección prohibida, ni dar con esta sala eran pruebas Eran una parte importante del viaje, pero no eran pruebas en sí No obstante, el hecho de que haya llegado tan lejos es una buena señal Las pruebas se idearon para garantizar que el poder y el conocimiento Que hemos mantenido tanto tiempo en secreto no caigan en malas manos Pondrán a prueba sus capacidades, tanto innatas como aprendidas Pero de igual importancia es que todo cuanto contemple al completar las pruebas Ayudará a que decida qué hacer con todo lo que compartimos Necesitará paciencia Las pruebas tienen mucho que enseñarle Llevará tiempo Me temo que no podemos permitirnos ese lujo Hemos esperado mucho, profesor Figg Seguro que un poco más Respetuosamente, señor Aunque no sé qué secreto guarda Sí sé que aquí mi joven acompañante ha visto rastros Rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes Y encontramos un duende más poderoso de lo habitual con magia así Cuando nos íbamos de su cámara de Gringotts Quizás sea ya demasiado tarde Sí que es una grave noticia Joven, dígame, ¿confía en el profesor Figg? Sí Entonces, en vista de su considerable habilidad y todo cuanto ya ha logrado Comenzaremos Encontrará la ubicación de la primera prueba marcada en el mapa que tiene debajo Aunque el profesor Figg puede ayudar a localizar las pruebas Solo puede completar la salón con nuestra capacidad ¿Echamos un vistazo? Conozco esa torre, no está lejos Puede que la haya visto Ya que la he visto Me resulta familiar Quizás su joven acompañante ha viajado más de lo que usted piensa Como su mentor Lo mínimo que puedo hacer es ir delante para comprobar que es seguro Venga cuando pueda Nos veremos en la torre en cuanto pueda Hasta entonces, tenga cuidado Y no diga a nadie a dónde va Vale Misión completada La cámara de los mapas Misión iniciada Vemos mapa El mundo La tumba La tumba Este Si cogemos este punto Para coger las comidas más Podremos Estamos en el bosque Es hora de que aprenda Glacius El hechizo congelante Resulta muy útil para cuando los ánimos están caldeados Pero primero quiero que complete un par de tareas Cuando haya acabado Venga verde Un salga de mentores Volaría Y si eres deslicio ¿Puedes ir a acabar? Vamos a empezar a hacer un par de tareas Vamos a empezar a hacer un par de tareas Vamos abajo Bye ¿Hay alguien ahí? No Seguidores de Runrock Veo a una docena, pero podría haber más ¿No podemos esquivarlos y aparecernos en la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre Sin embargo, me gustaría saber por qué están aquí Han montado el campamento algo más adelante Sugiero que investiguemos un poco antes de hacer nada más Vamos Esto no pinta bien No, para nada Y sería buena idea usar aquí el encantamiento desilusionador No hace falta anunciar nuestra llegada Llevo oculto Demasiado Ahora rápido Vieron enemigo por la sorpresa y le permite lanzarle Petrificus Totalus De esa forma puede apreciar las nubes de una tiburidad permanente ¿Uno realmente tiene daño o una de las más fuertes? Tu primero profesor Sin salir use Petrificus Totalus Si no lo tengo Estaba para entender Flipendo Flipendo Información Clasius ¿Ese es el normal o qué? Creo que no comeré masas para la semana que viene Creo que no comeré masas para la semana que viene Confrindo Estaba en el canal 1 Ya está en laours beta Acah Tienes que iria terro Estoy con el equipo entero solo de 14 el equipo es una mierda investig rebelio ni nada profe investiga en la torre busca con relación con los nombres los nombres mientras así podrás ser la clave para que los duentes recuperemos el lugar que nos corresponde en el mundo ron ron si voy a verter sangre hostia tío vienen fuertes le dios con fringos acción hostia que mata l lástima pero no con fringos protego le dios muchos duendes se han opuesto siempre a los magos pero por algún motivo esto parece diferente por fin ha acabado vamos vamos esperate esperate chaval inventario inventario no equipo 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 si yo ahora mismo dejo dejo al profesor aquí aquí tenemos un parece que hemos dado con la entrada está cerrada joder profesor pero espérate coño que voy a vender las cosas tío te esperas un encantamiento desbloqueador muy útil ahora no hay tiempo pero si no lo aprende rápido podemos practicarlo al volver al castillo que me vas a liar rebelio ¿quién será? con ropas así podría ser cualquiera esto es la torre de San Bacar esto va a haber un rakan este rebelio hola profesor ¿ha dicho torre de San Bacar? así es el profesor Bacar es un guardián al que aún debe conocer me alegra ver que acerté al asumir que nos veríamos de nuevo poco después de nuestro último encuentro aunque por la conmoción que he oído debo suponer que no le resultó sencillo llegar hasta mí no profesor encontramos duendes fuera de la torre que los duendes supieran de mi cámara es inquietante pero si también han hecho una conexión con esta torre la amenaza podría ser mayor de lo que pensaba razón de más para que avancemos abajo cerca de la entrada se ha abierto una reserva de magia antigua como las que ya ha visto antes úsela para acceder a un umbral me temo que no puedo decir más como el profesor no puede ir con usted le esperaremos en la cámara de los mapas recuerde lo que vea necesitamos comprender cómo sabían los seguidores de Runrock de una torre que perteneció a un guardián sin embargo por el momento tiene cosas más importantes en las que pensar como un almacén de magia antigua ¿no? si señor entonces dejaré el asunto en sus cada vez más capaces manos dicho eso tenga cuidado si señor lo veré de vuelta en la cámara de los mapas una magia habrá que volver una reserva de magia antigua abajo cerca de la entrada ¡rebelio! 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 La primera prueba Un momento Eh Talento Artes oscuras Maldición Y dos No puedo, este sí Vale Y de hechizos Este cual era Accionó Le iba a salir un poco Este Queremos que lo guarda del logo Vale He pillado un soldado o algo Le quito El de estos Rebelo Bien Uf, que no me caeré, ¿no? Tiro mucho por delante yo Y a lo mejor aquí sí me puedo caer Impresionante Eso ha debido de tener algún efecto Echaré un vistazo Yo creo que me dan dinero ya Porque no tengo Porque no me cabe nada Y dicen Bueno, dale dinero al chaval Oh, que ida de olla Buah, ha salido un bicharraco Mira, ahí hay soldados ya Más rastros de magia antigua Debe de haber algo distinto ¿Y dónde estoy ya? ¡Rebelio! Oh Las estatuas no son muy buenas, señor Al menos esta vez sé que esperarme Tres Es pelear Con fringo Le dio Es pelear Yerro Hola, ese se ha activado Vale, se nota el nivel Y que ha aumentado ¡Rebelio! Se nota un montón Me siento que voy a romper eso ¡Puedo caer, ¿eh? ¡Puedo caer, ¿eh? ¡Puedo caer, ¿eh? Otro portal! Portal, dentro, portal, y otro portal, y otro portal Por eso se dice que no hay pared ahí ¡No! ¿Qué objeto tiene que haber ahí? No entiendo nada, tío ¡Rebelio! ¿Qué más quiere decir con eso? ¡Acción! Más estatuas ¿Dónde? ¡Oh! De una Es pelear Con fringo No me lo ponen muy fácil Esta no suena votarme ¡Rebelio! Vale, está ahí ¡Acción! ¡Es que no la ha, tío! ¡Acción! Vale, me falta la... La baldosa Alguna manera tengo que hacer desaparecer el puente Parece que tengo que explorar este arco por ambos lados Voy a subirme ahí Esa figura no estaba antes, ¿no? ¿Qué ha cambiado ese estallido de magia a ambos lados del arco? Algo tiene que ser diferente Ya no está el puente Ahí están los soldados ¡Acción! ¡Acción! No sé cómo llega ahí No sé cómo llega ahí Mmm... La pregunta es ¿Cómo consigo recibirme a la plataforma? Tengo que ver cómo cambia la sala cuando entro y salgo del arco Vale ¡Acción! ¡Acción! Tengo que usar los dos lados del arco Para llevar la plataforma al otro lado del puente Vale, pero una vez llevo ahí la plataforma ¿Cómo me he subido a la plataforma? Vale, da igual porque luego me subo encima de ella Tengo que usar los dos lados del arco Para llevar la plataforma al otro lado del puente Ah, me equivoco Ahora sí Ahora sí ¡Acción! ¡Rebelio! Nunca me acostumbraré a estos suelos No tiene que hacer el suelo Pues que voy a... No había algún grabado Bien, amigo fijo Sí ¡Felio! 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 ¿Qué tienes parando? ¡Es pelear! Me cae este tío, ¡ahora ya! Tengo un momento que no entendía que me estaba dando. ¿Vale? ¡Rebelio! ¡Ahí, pero aquí, ¿qué hay? ¡Nada! ¡Acción! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Claro! ¡No me jodas! ¡Acción! ¡Tengo un momento! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡Acción! No entiendo nada, ¿eh? ¡Acción! 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 Falta más enemigos todavía Cinco pociones Algo huele mal aquí Corre Ahora estoy guardado automático Que hace media cosa lo que he guardado automático Bueno No tiene muy buena pinta Espelearme Con Pringo Venga, agarrarme a uno fuerte Ah, tío Espelearme Le dio Tiene que haber el grande Si queda grande ya está Espelearme Con Pringo Bueno Con los pequeños Hostia Espelearme Espelearme Con Pringo Espelearme Espelearme Wow Wow ¿Qué es eso? Espelearme No sirve No sirve para nada El Protego Vale 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 Espelearme No sirve No sirve No sirve No sirve ¿Qué ha sido? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! Ahí está. Ya ves. Y lo peor es que no me dan ningún equipo. ¡Rebelio! ¡Esos puñeteros, eh! ¿Desaparecen? No Hacemos para picarte un poquillo ¡Hostia! ¡Ah, tío! ¿Del equipo? ¿Son cuatro cosas de cada cosa? ¿Si yo tiro algo? Vamos a ver qué va a dar ¿Qué será? ¿Puedo tirar algo? ¿Destruir? ¿Me dejaría de encogerlo? ¡Capa! Vamos a ver la capa A ver qué tal es Esta dama Este medial Baja lo sirvo a la dama ¡Oh, sí! Tanto sirve Minta el ataque ¡Rebelio! Vamos al pensadero Llega la lágrima ¡No! 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 Tu capacidad para transformar lo que te rodea es extraordinario. ¿Qué ocurre? Mi padre no tiene visos de mejorar. Temo que jamás se recupere de la muerte de mi hermano. Es angustioso ver sufrir a los seres queridos. La sequía fue hace años. Pero el dolor por su pérdida es tan profundo ahora como lo fue en su momento. Más que pilares bonitos, necesita paz. ¿Y si pudiera ayudarlo, profesor? Ya haces mucho por tu padre. No es suficiente. Quiero que no sufra más. ¿Te va a matar o qué? Ya sé que resulta tentador usar esta magia que estás dominando para traspasar los límites del mundo físico. Sin embargo, las emociones humanas tienen su poder. Ni la bruja más bien intencionada y competente es capaz de saber las consecuencias de manipularlas de forma irrevocable. ¿Y qué puedo hacer ver cómo el sufrimiento lo carcome? Tú no debes cargar con ello. No hay año en que los alumnos no me sorprendan viendo cosas absurdas en las hojas de té. Oh, bienvenida de nuevo a Hogwarts, profesora Morganac. Creo que tardaré un poco en acostumbrarme. Profesor Rookwood. Me alegré al saber que había aceptado el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras. Siéntese, Isidora. Cuéntenos sobre sus viajes. En realidad esperaba que usted y los demás quisieran venir a mi casa esta noche. Tengo muchas cosas que contarles. Sería una maravilla. Se lo diremos a los demás. Estupendo. Pues les veré allí. Ojo a Isidora. Esa está aquí. Hay que buscarla mucho. ¿Qué tenemos aquí? Voy a clase en Hogwarts, señor. Y este es el profesor Figg. Profesor Charles Rookwood a su servicio. ¿Ha superado alguien la primera prueba? Así es, profesor Rookwood. Lo vimos en el pensadero de Gringotts con el profesor Rackham. Así es. Así que has encontrado el traslador para ir a la cámara del profesor Rackham y has descifrado el mapa del guardapelo que encontraste encima de ese pensadero? Sí. Encontré algo que no sé qué es flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrarás un objeto similar en cada prueba. Debes encargarte de que no les pase nada. Los necesitarás para completar el viaje que hemos preparado para ti. Una vez que los tengas todos, te diremos qué hacer con ellos. Muy bien. ¿Puede decirme algo de la siguiente prueba? El Fizz es un muñecote ahí. Antes de continuar, quería hablar con Charles acerca de la urgente situación de los duendes. ¿Los duendes? Esta persona ha visto rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Junto con su mentor, el profesor Fizz, no solo encontró duendes acechando fuera de la torre de San Bacar, sino también un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Me temo que lo más sabio sería detener las pruebas hasta saber más. En este asunto confiamos en usted, por supuesto. Veamos. Espere, profesor. El nombre Rookwood no le parece... ¿Que hay una conexión con Víctor? Tal vez. Pero no podemos estar seguros de su importancia de tenerla. Por el momento, dígame qué vio en el pensadero. Antes de que Isidora, la bruja del último pensadero, fuese profesora en Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre el uso de la magia para eliminar el dolor. Esperemos que el próximo pensadero nos dé más... El lado oscuro es grande, Isidora. En un momento debemos averiguar qué sabe Ranrock. Con sinceridad, no sé ni por dónde empezar. Quizá conozca a alguien. Una vez vi a Sirona hablando con un duende en las tres escobas. Parecían amigos. Bueno, merece la pena probar. A ver qué averigua. Y por supuesto, no olvide... Mis estudios. Sí, señor. Antes de irte... Tichols. 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 Ah. Profesor. ¿Ha encontrado remolinos de magia por el mundo? Eh... Aparte de los de nuestro camino. Sí. No, no, que yo sepa. ¿Qué son? Una prueba del empeño de los guardianes por manipular el poder de la magia antigua. Si no me equivoco, que no suele ocurrir, debería poder utilizarlos para aprender y mejorar su magia. Gracias, señor. Mantendré los ojos abiertos. ¿Locro? Para el recuerdo. Ha llegado el otoño. Ha llegado el otoño, Hogwarts. La prueba de Percival Rackham. ¿Completada? Leer correo. Buah, poní correo aquí para leer. Este lo hicimos, ¿no? Debe aprender de pulso. El encantamiento de repulsores. Me he sustituido la verdadera... Uy. Esto se está hecho, ¿no? Todas esas son cosas que tengo que hacer todo el día. Y este es el de la tienda. Madre mía, pues no tengo que hacer cosas. Pero tenemos un 11% completado ya. Bueno, pues lo que vamos a dejar aquí en esta parte. Hemos completado la primera prueba. Y está el juego más interesante. Sí, hemos visto el aumento de nivel. Lo bueno... Lo bueno es lo del equipo, que no pude coger todo el equipo joven. El equipo que hacía bien en esta misión. Pero bueno... No hemos conseguido esa túnica. Esa capa nueva está guardada. En el siguiente avanzaremos más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.